Hola, hola, vamos a preparar estas ricas empanadas de manzana. Necesitan una taza tres cuartos de harina de todo uso, le agregamos una cucharada de azúcar, lo mezclamos, le ponemos una barra de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Ya que nos queda una consistencia de arena mojada, le agregamos una cucharada de vainilla y le vamos a poner dos onzas de leche evaporada o pueden usar agua o leche regular. Empezamos a amasar, ya cuando nuestra masa se junte ya no se nos queda pegada, ya está lista, se toma aproximadamente 10 minutos. Hacemos nuestras bolitas, las dejamos reposar entre 10 a 15 minutos. Con una prensa de tortilla vamos a hacer la tortillita para la empanada o pueden usar el rodillo. La vamos a rellenar con la mermelada de manzana, la cerramos y empezamos a hacer nuestro repulgue. Así es como quedan las empanaditas, las paso a la charola. Con un palillo las voy a picar para que no se inflen al momento de hornearlas. Las barnizo con huevo y les voy a poner una poca de azúcar de caña en la parte de arriba. Las horneamos a 350 Fahrenheit de 25 a 30 minutos y así es como quedan las empanadas. Miren nomás que sabrosas.